Mando un retratista ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Abraham Pislas y esta vez vamos a ver una revisión de este rifle. Es un rifle compacto, realmente compacto. Esta jaja mide 43x45 y aquí cabe. Muy bien, vamos a ver. Es un FX DreamTac compacto, gote 300 centímetros cúbicos. Un rifle realmente pequeño, compacto, que ahora sí que es liviano, muy liviano. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Para eso, hoy nos venimos a este campo de tiro, nuevo campo de tiro. Tuvimos dificultades debido a que está todavía muy mojado. Y el campo de tiro del plan, de la parte baja del cierro, pues ahora sí que está muy mojado. Pues más o menos me imaginé que si me metía me iba a quedar por allá. Se me iba a atascar la camioneta. Entonces, pues nos venimos para acá. Dos o tres veces entramos a un área muy fangosa en la que traemos 4x4. Si no, pues yo creo que todavía estuviéramos batallando para sacar la camioneta. Pero bueno, ya estamos aquí. Estamos a principios de septiembre. Está haciendo un aire del norte. Esperemos que sea de lluvia y no sea ya de retirada de temporal. Y pues bueno, en esta área de Jalisco ya llegaron las huilotas. Ahorita que venía, igual, si lo vieron en el video, ya nos tocó ver huilotas, nos tocó ver conejos. Traemos dos, tres equipos. Aprovecho el día domingo para hacer la revisión alguno y para hacer pruebas como algunos otros. Y pues bueno, traíamos equipos, traemos todo. Pero como lo he dicho, no es temporada todavía. Entonces, nos vamos a esperar para Jalisco hasta el último viernes de octubre. Pues bien, invito igual a los amigos a respetar temporadas, respetar especies. Y pues bueno, vamos a tener en cuenta que ya tenemos equipos buenos realmente. En los que no es dificultad ya cazar palomas o huilotas. Cazar conejos. Y pues bueno, vamos a hacer las cosas lo mejor que se pueda posible. Pues bien, vamos pues a instalarle su mira. Vamos a instalarle su supresor. Comento. Doni FL, el que es especial para FX. Pues bueno, vamos a ponerle fotos. Vamos a ponerle unas fotos a corta distancia. Con ese supresorcito ya con su mirita instalada. Y pues bueno, ahorita regresamos para seguir platicando de rifle. Hacer unas pruebas y ver resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! pues bien fx dream pack compacto bote de 300 centímetros cúbicos 5.5 y pues bueno ahí está estamos hablando de 1400 dólares aproximadamente en eeuu el de tubo el de tanque de tubo de aluminio es un poco más económico en este caso esta versión ahora sí que sería de los de los dreamtac compactos sería la versión de las de más alto nivel muy bien vamos a platicar un poquito de sus especificaciones estamos hablando de un rifle así como viene de la tienda sin supresor de 86 centímetros de largo solamente con la ventaja pues ustedes saben que se puede hacer abatible la culata y estaríamos hablando solamente de unos 50 centímetros en este espacio menos de 50 centímetros o aproximadamente muy bien el peso 2 kilos 300 gramos el rifle o uno de los rifles más livianos que me ha tocado probar hay que tener en cuenta que fx trae sus bloques en aluminio de alta resistencia y eso hace el aluminio lo hace que sea realmente equipos livianos muy bien cañón 30 centímetros solamente o 12 pulgadas este ya trae el superior liner antiguamente los dream line traían el stx este ya trae el superior liner vamos a ver qué tal agrupa solamente 30 centímetros como lo comentamos bien trae un enchaquetado solamente trae liner y este su enchaquetado vamos a ver qué tal resultado de este sistema es un equipo nuevo pues bueno este realmente hace muy poco que lo hicieron y pues bueno ya nos tocó probarlo en esta parte va el superior liner tiene vamos a decir como una rondana perforada en el que va el aire hacia atrás y justamente aquí tiene una perforación y curioso cuando se dispara aquí siento el la salida de aire sí todo esto es cámara de expansión eso le hace tener un sonido sin supresor de un número 4 con su supresor citó que traemos por ahí bueno el de las fotos el fx estamos hablando de un nivel 2 y medio con este supresor este es un supresor que no es de marca estamos hablando realmente muy bajo el costo para la función que me está dando estaríamos hablando de unos 1.600 son 2.800 pesos así como están así me están llegando y especiales para rifle de aire claro o exclusivos para rifle de aire y hombre con este estamos hablando de jole creo que menos de un 2 cuando tengo la oportunidad me gusta hacer mis pruebas con supresores lo más grande posibles es para no sé me gusta que no hagan ruido ahora sí que casi nada de ruido y pues bueno se ve bien se ve bien con su supresor citó pues bueno igual comparto fotos del supresor los componentes internos y a detalle pongo las fotos muy bien trae un súper un cañoncito que me imagino que al igual que todos los tfx vamos a poder cambiar entonces ahorita es compacto pero si le pongo un cañón 600 700 milímetros me imagino que que los ha de soportar no tengo el dato confirmado pero lo que puedo ver me imagino que sin ningún problema podrá ponerse un cañón de mayor tamaño y de igual forma el tanque me imagino que con toda facilidad podremos poner un tanque de 480 centímetros cúbicos entonces de ser un equipo compacto ya sería un tamaño estándar verdad muy bien rieles 20 milímetros bien bien que ya están metiendo ríos 20 milímetros porque ya casi todos los ríos vienen con estos ríos con si con estos ríos y en la parte de abajo igual riel 20 milímetros me gusta para meter mis pies tipo acutac que la verdad como lo he comentado para mí en ingeniería es el número uno claro el acutac original en este caso traemos clon pero bueno nos funciona muy bien gatillo siento un gatillo muy bueno yo creo que es el mismo sistema del de algunos otros fx un gatillo muy bueno indefinida y muy blando se pueden modificar estos gatillos yo ya he tenido el gusto de probar mucho los los por ejemplo los de los impact ahí está livianito se siente bien definida su segunda etapa entonces creo que es un gatillo que me gusta lo podría modificar pero honestamente si fuera para mí así lo dejaba seguro pues bueno igual deberían de como ya lo he comentado pasarlo hasta el otro lado pero bueno hace su función bien bien su gatillo bien palanca lateral pues yo creo que como la mayoría de fx como lo están sacando buenas palanquitas o muy blanditas bien cargador pongo la foto como son los normales que han estado saliendo pequeños de fx o para este tipo de rifles pues bueno pues bueno yo creo que sin ningún problema el cargadorcito bien sus manómetros wicca hay que tener en cuenta que antiguamente fx no traía wicca traía originales fx y muchos de nosotros estábamos comprando manómetros wicca para meterle a los rifles fx porque el wicca ahora sí que en calidad es número uno se dice que son manómetros alemanes y pues bueno se habla de alta calidad si me haya gustado que hayan puesto los dos grandes los dos son fx y wicca pero uno es grande creo que son 35 milímetros y el otro es me imagino que unos 20 25 milímetros no he checado la medida exacta pero no es grande otro pequeño los dos los dos dicen ser de wicca pero hombre me haya gustado que los dos hayan sido grandes me gustan los grandes como como por ahí los estuve trayendo durante mucho tiempo antes de que salieran los los originales los fx pero bueno bien que metieron manómetros wicca creo que es una muy buena un muy buen regalo que nos hace fx regulador un regulador externo en la parte de atrás del del tanque bien ahorita ya viene regulado a una buena velocidad creo que no ocuparé de regularle creo habrá que checarlo traemos una palanca de poderes desde el número uno hasta el número 23 ya no las están haciendo muy parecida a la fx llega un tope y baja totalmente no es como la antigua que iba de mayor a menor sino que va de menor llega mayor y otra vez se regresa se regresa otra vez de mayor presión al resorte a ir bajando la tensión o presión del resorte muy bien acá tenemos alto medio bajo bien yo lo voy a dejar en alto si viene y pues bueno a un punto un punto que siempre he comentado que no me acaba de convencer de fx es así creo que es un detalle su conector de llenado es un conector macho o universal bien pero en esta ubicación no sé me gustaría en cualquier otro punto porque estos normalmente rompen los estuches por ahí trae su tapón no lo trae instalado hay que ponérselo para el futuro se lo pongo pero hombre no me gusta que esté así el conector me gusta cualquier otro punto es más esto podría ser en este mismo lugar pero hacia abajo para evitar que esto me rompa el estuche o la esponja del estuche cuando lo traigo por ahí pues bien vamos a hacer unas pruebitas vamos a ver esta chuladita a ver cómo nos va está haciendo algo de viento como lo comenté estamos con una velocidad de viento yo creo que de unos 15 a 20 kilómetros por hora arrachado vamos a empezar unos objetivos o 40 metros a ver cómo nos va con el viento y pues bueno si nos lo permite nos vamos a ir hasta no sé a ver hasta cuándo hasta cuánto llegamos nos permite el viento importante esta cachetera perdón esta oeste agarre el nombre lo siento igual que el del impact entonces pues hombre es una combinación entre impact y algo más básico pero la verdad siento que es una combinación entre los gran tácticos este pero bueno se me hace bien como lo dije compacto y pues bueno vamos a ver cómo nos va para eso pues vamos a hacer las pruebas y regresamos para ver resultados y despedimos pues bien estamos a 40 metros estamos con diabolo fx 18.1 granos que es lo mismo exactamente lo mismo que jcb 18.1 granos y pues bueno en esta escasez o nos lleguen fx o nos lleguen jcb es lo mismo entonces pues ahí están y pues bueno vamos a ver qué tal agrupa a 40 metros hicimos un grupito nos gustó y pues bueno vamos a ver ya está todo listo empezamos vamos a empezar con este de vamos a empezar con este de bien escucho fuerte el sonido allá y muy bajo aquí casi escucho al mismo nivel o el mismo eso es el mismo nivel ahí van tres cuatro está haciendo sigue haciendo algo de viento se pueden ver los árboles bien bien me sorprende cañón solamente 30 centímetros que tenga esta precisión 40 metros de los buenos grupos que logró vamos a probar un ratito más para eso nos vamos a 50 metros y vamos a ver cómo nos va a ver si sigue agrupando esos 30 centímetros solamente de cañoncito bien vamos a ver cómo nos va no quiero subirle más la velocidad no quiero ajustarle más porque tengo el pendiente que si subo velocidad pierde agrupación y hombre con 810 por segundo se me hace bien para eso más velocidad estaré probando la 15.89 o la hate vamos a ver cómo nos va a 50 metros y ahorita regresamos para ver resultados pues ahí están los resultados de FX DreamTag 5.5 o DreamLine táctico compacto nos fuimos con JSB vendida por FX 18.1 granos a 40 metros aquí hicimos un grupo este no lo pudimos grabar ya que empezábamos a hacer los grupos estos primeros fue para ir apuntando a la mira ya este ya fue grupo se cubre perfectamente con el diámetro de una lapicera big nos fuimos al siguiente grupo igual a 40 metros igual se cubre perfectamente con el diámetro de la lapicera muy bien ahora tomándolo con el pie de rey ahí está bueno acá es un poco más estrecho ahora se puede ver ahí está el de arriba a lo largo más o menos ahí está también y a lo angosto es más estrecho de esta medida pues bien eso son a 40 metros me llamó la atención de su cañón solamente de 30 centímetros lo que es cañón ya de ahí en demás es enchaquetado y supresor 40 metros fue uno de los mejores grupos que he logrado y más con rifles pequeños 50 metros igual seguimos con jtsb fx o fx vendida por por la marca 18.1 granos aquí abrió un poco más 50 metros ahí está jtsb fx 15.89 de jtsb ya abrió más un grupo vertical abrió más y nos fuimos con barracuda 21 granos igual ahora un grupo de forma horizontal eso me hace pensar pues que le gustó más el jtsb 18.1 granos pero bueno aquí están los grupos jtsb 18.1 granos vendido por fx 40 metros y 50 metros pues bien ahí quedaron los resultados opinen que les pareció el riflito fx dream tag compacto 5.5 pues bueno a ver que les parece comenten el vídeo suscríbanse al canal pues bueno ahí quedamos a la orden entonces desde la orilla de un campo agavero desde Jalisco México yo soy Abraham Islas muchas gracias saludos sudá 6 mild az saludos tratando de met 2 2 2 3 3 y